Muy buenos días a todos, espero que se encuentren excelente. En esta oportunidad les vengo a presentar lo que al menos yo considero la mejor impermeabilización del mundo. Estoy hablando de la poliurea, que es un producto usado para la impermeabilización y protección de superficies. Resiste el contacto permanente con agua sin que ello afecte a sus propiedades impermeabilizantes, a su envejecimiento o a su durabilidad. Una vez aplicada, crea una membrana impermeable resistente a la radiación y a las condiciones climáticas más adversas. Como ven, se aplica como revestimiento líquido, que cura rápidamente formando una barrera impermeable y duradera. Puede utilizarse para impermeabilizar cubiertas, cimientos y otras superficies. También se utiliza para sellar estructuras de hormigón como piscinas, depósitos de agua y muros de contención. La poliurea es conocida por su excelente resistencia al agua, a productos químicos, a la abrasión y a los impactos. Lo que la convierte en una opción ideal para impermeabilizar superficies expuestas. Si nos ponemos más técnicos, podemos decir que es un polímero sintético obtenido de la reacción de una diamina con un disocianato. La reacción de polimerización da como resultante una orea, por lo que se denomina poliurea. Con este enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una insensibilidad a la humedad. Lo que convierte a esta poliurea, siempre que sea pura, en la mejor membrana impermeable. En cuanto a la aplicación de la misma, se realiza normalmente en caliente, para lo que se necesita un equipo de proyección de dos componentes a alta presión. Este equipo es capaz de suministrar una presión de 2700 psi a una temperatura de 70 grados celsius. Para finalizar, enunciaremos 7 de sus grandes ventajas. Número 1. Tiempo de curado rápido. Puede curar en solo unos segundos, lo que significa que las superficies pueden ser rápidamente protegidas y puestas en uso. Número 2. Alta resistencia. Es conocida por su alta resistencia y durabilidad, por lo que es una opción ideal para la impermeabilización de superficies que están expuestas a tráfico pesado. Número 3. Resistencia química. Es muy resistente a una amplia gama de productos químicos, por lo cual es una muy buena opción para impermeabilizar superficies en entornos industriales. Número 4. Flexibilidad. Puede aplicarse a una amplia gama de superficies y es adecuado para su uso, tanto en superficies lisas como irregulares. Número 5. Versatilidad. Puede utilizarse para impermeabilizar, revestir, aislar y hasta reparar. Número 6. Elongación. Tiene propiedades de alta elongación que le permiten moverse con el sustrato y evitar el agrietamiento. Y por último, número 7. Resistencia a la temperatura. Puede resistir temperaturas altas y bajas y mantener su flexibilidad en una amplia gama de temperaturas.